Hola mi nombre es Javier y en este vídeo te voy a dar algunas ideas que puedes utilizarlas para regalárselas a tus amigos o a tus amigas o hasta tu familia y bueno sin nada más que decirles vamos a empezar con el vídeo Bueno lo que vamos a necesitar es una hoja de color, resistol, una pluma o un plumón un cúter o tijeras rotuladores y algo con lo que quieras decorar dobla tu hoja horizontalmente a la mitad recórtalo deja uno de lado y toma uno para doblarlo a la mitad y hace el doblez después vuélvelo a doblar a la mitad y vuelve a hacer el doblez ahora con un lápiz haz la siguiente forma que te estoy marcando y recórtalo al desprenderlo te quedará un círculo haz este procedimiento con la otra mitad de la hoja después encima este junto con el otro y haz el corte que hicimos anteriormente y haz el corte que hicimos anteriormente haz lo mismo con el otro círculo haz lo mismo con el otro círculo ahora con tus dos manos haz el siguiente doblez y aplana la parte de en medio haz este procedimiento con el otro círculo tomo uno de los círculos y agrega resistol en una de las caras júntalos pero no olvides presionar lo más padre de esto es que puedes agregar cuantas tú quieras yo en este caso utilice cuatro bueno esto es opcional con una cartulina de color voy a hacer las tapas de esta tarjeta y para hacer esto tendrás que poner tu tarjeta en una esquina de la hoja y marcarlo con una pluma debes de dejar aproximadamente un centímetro y recórtalo ahora agrega resistol en una de las caras de la tarjeta y pégale la portada bueno esto ya está terminado pero tú puedes agregarle la decoración que desees y bueno si haces algo de esto puedes subirlo a facebook y próximamente saldrá en uno de mis videos y bueno tú sabes que te puedes suscribir en el botoncito que se encuentra aquí aquí y también pasa por nuestra página de facebook que la vas a encontrar en esta parte y en el botoncito de acá abajo y bueno yo con mucho gusto los estaré viendo la próxima semana adiós